Es una realidad, cada día más el proyecto de Denis Castellano y el FMLN avanzan en Tejutepec. Nace la esperanza, muchos corazones en los cantones, caceríos, casco urbano y en cada rincón de Tejutepec se contagian con alegría y entusiasmo, en un ambiente de participación y compromiso permanente a Denis Castellano. Líderes y lideresas comunitarias, población en general, vuelcan su apoyo a este proceso de cambio, transformación y desarrollo para todos y todas. Porque con Denis Tejutepec, avanza.